¡Hola, hola! Bienvenidos a las aventuras de las letras. Hoy nos toca esta que está aquí, la letra O. El cuento que vamos a leer hoy es La sosquilla de la O. ¡Guau! ¡Qué redondita eres, letra O! ¿Empezamos? La letra O es oculista, pero como es tan, tan redondita, parece una rosquilla. Resulta que muchos quieren comérsela cuando van a su consulta. ¡Porón, pon, pero! ¡Porón, pon, pon! Canta la O mientras que atiende al primer paciente de hoy. Un simpático perrito que ha venido a la consulta de la letra O. Su segundo paciente es un oso. Y nada más que ver a la letra O, exclama. ¡Ea! ¡Ven aquí, rosquilla! ¡Que te daré un mordisco! ¡No soy una rosquilla! ¡No soy una rosquilla! Dice está ella. ¡Que soy la letra O! ¡Ah! ¡Oh, perdón! Dice el oso glotón. El tercer paciente es un ogro. Y nada más ver a la O, exclama. ¡Que hambre tengo, rosquilla! ¡Deja que te coma un poquito! ¡Que no soy una rosquilla! Contesta ella. ¡Que soy la letra O! ¡Oh, perdón! Dice el ogro glotón. El cuarto paciente es el lobo feroz. Y nada más ver a la letra O, exclama. ¡Llevo sin comer todo el día! ¿Te puedo dar un bocado, rosquilla? ¡Que no soy una rosquilla! Contesta ella. ¡Soy la letra O! ¡Pues yo soy el lobo feroz! ¡Y veo una rosquilla! ¡Muy, muy redondita y muy rica! ¡Que rica está esa rosquilla! ¡Abriendo mucho la boca! ¡Te voy a comer enterita! La pobre O tiene que salir rodando o el lobo feroz se la acabará comiendo. ¡Ser como una rosquilla por fin me sirve de algo! Dice la letra O, mientras se escapa rodando, rodando, rodando. ¡Muy bien, letra O! ¡Se escapó de todos! Y colorín, colorete, la letra O se fue en un cohete.